Muy buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Daniela Rangel. Ella se encuentra en la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. A esta hora inicia la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lidera la actividad su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Escuchemos. Buenas, buenas. ¿No quiere decir así? Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Yo me atraía la gorra del PSU, pero me confundí con esta gorra y no sé por qué. No había luz en el cuarto y yo encontré la luz. ¿Cómo se me hace? Como el bombillo. Y entonces agarré esta gorra, me la trae sin darme cuenta. Perdóneme. Perdóneme. Como tenía rojo ahí, pensé que era el PSU. Tírate la gorra que usaron, esta, esta que está aquí, es la que usaron los tiburones de la Guaira en el año 86, cuando fueron campeones la última vez. Recordar es vivir. Dicen por ahí, recordar es vivir. Bueno, ganaron los tiburones. Lo primero es lo primero. Esa es la agenda del día. Esa es la agenda del día. Aquí está el señor gobernador de la Guaira. Estamos esperando a los tiburones para una gran caravana desde el karting de la Guaira, allá en Caravalleda, hasta la cinta costera de Catielamar. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. ¿Cierto? Así es. ¿Tiburones? A encima. Hay que comprometer a la gente, hay que comprometer a la gente poco a poco, poco a poco, ir sumando voluntades. Porque tú sabes que fuerza es fuerza. Así es. Decían por ahí. Bueno, compañeros, compañeras. Felicitaciones a los tiburones. Felicitaciones a los cardenales de Lara. Tremenda final. Ese equipo no se rinde. No se rinde. Y todo es, todo es, ¿cómo se llama? Etapa. Un campeonato que tiene, ¿cuántos? 50 juegos. Y después una final y los refuerzos. La Guaira, por ejemplo, no pudo armar su equipo en la temporada. No pudo armar su equipo. El picheo, el bateo, no sé qué. Hasta que al final se dieron. Entraron ahí de cuarto, fue de cuarto. Y en el round robin, bueno, estuvieron imbatibles. Le perdieron ahí tres juegos apenas. Y en la final, todos lo vieron. La Guaira, campeón. Cardenales, también campeón. Por su destacada actuación y por su desempeño. Y a su fanaticada, por supuesto. El béisbol es distinto a otros deportes. Aquí en nuestro país tiene más arraigo. Más arraigo. Pues Fidel anda jugando padel. Yo no sé cómo se juega eso. Yo no sé cómo se juega padel. Pero bueno, está cumpleaños Fidel. Cumpleaños Fidel. Ustedes lo ven así, pero ya tiene 74. Bueno, hermanos y hermanas. Esta semana, muy movida. Muy movida. Estuvimos allá en Tachelo, ¿verdad, señor Freddy? Mirando por allá, tuvimos que echar pierna una subida como de 600 metros que Freddy me sancionó ahí. Como no necesita marcha, se movió Venezuela el 23 de enero. Se movió Venezuela por todas partes. Por todas partes. Las fuerzas chavistas se movilizaron. Ya nadie aquí recuerda los viejos 23 de enero. Donde se celebraba... Quien celebraba era el Pacto de Punto Fijo. Su llegada al poder. Celebraban la traición al pueblo. Hasta que nuestro comandante Chávez comenzó a explicar. Comenzó a explicar. Lo que ocurrió ese día. Cuánto... Cómo fue traicionado nuestro pueblo. Cuántos mártires. Y hoy día, el pueblo de Venezuela celebra. Y conmemora para que esa sea la última... La última traición a nuestro pueblo. Para que no haya más traición. Y este 23 de enero. Toda Venezuela, ¿verdad? Toda. Toda Venezuela. Una marcha extraordinaria aquí en Caracas. Desde el Parque Francisco de Miranda. Hasta la esquina de... San Francisco, ¿es eso, verdad? San Francisco. Nosotros caminamos... Allá en Tachila, Freddy. Desde la Casa de Gobierno. Hasta la 21 Brigada de Infantería, que era una de las unidades que la derecha tenía en sus planes atacar. Desde allá atacar esa unidad. Allá iban a capturar a Freddy Bernal, asesinar a Freddy Bernal. Ellos no tienen ningún tipo de disimulo en eso. Y afortunadamente, pues los cuerpos de inteligencia actuaron. Se actuó a tiempo y están detenidos para que sea la justicia la que se encargue de tomar las decisiones y castigar a los responsables. La justicia actuando. La justicia... Mira, cuando la justicia actúa, el pueblo se siente contento. Como dicen por ahí, regocijado. En alegría. Porque saben que hay un Estado que está funcionando. Para eso y para todas las cosas que ocurran. Porque quien tenga un problema, ¿dónde tiene que ir? A la justicia, el TCJ. Es el que decide en esos temas, pues. Y decide, seguirá decidiendo... Por muchos años, el Tribunal Supremo de Justicia. Se hizo la plenaria del Consejo Federal de Gobierno. Hoy son 209 años de la batalla de Guadalito. Día del trabajador social. Nosotros queremos expresarle nuestras palabras de condolencia al hermano Eduardo Piñate. Compañero. La partida de su hermano. Falleció un hermano de Eduardo. Vivía en Calabozo. Allá lo vimos. Militante. De la revolución. Allá lo vimos en Calabozo, en una marcha. Me saludó y me dijo, soy hermano de Eduardo Piñate. Y ayer me escribió Eduardo para decirme que su hermano lamentablemente ha partido. Nuestra palabra de condolencia y acompañamiento, hermano. Enero. Ni me iba a pensar que enero iba a traer tantas sorpresas. Enero. A mí se me ocurrió escribir el año pasado un tuit que decía, y diciembre no ha terminado. La cosa era, y enero no ha empezado. Cosa buena, ¿verdad, señor Jesús? Enero, ¿verdad? Enero. Además que se ha ido como rápido enero, ¿verdad? Enero. Enero. Este, arrancamos con ese 23 de enero, de enero, con una agenda que nos lleva del 23 de enero al 4 de febrero. En ese interín, tenemos nosotros el 1 de enero, próximos días, tenemos, perdón, de febrero, tenemos a nuestro Zamora. Zamora, Zamora. El 2 de febrero, tenemos los 25 años, nos estamos preparando ya con todos los planes y organizados para celebrar los 25 años de la revolución bolivariana. 25 años. Luego, el 3 de febrero, el joven eterno, inmortal, Antonio José de Sucre. Y la madrugada de ese 3, amaneciendo el 4, 4 de febrero, Día de la Dignidad de la Patria, rebelión militar de jóvenes militares encabezados por el comandante Hugo Chávez, liderados por el comandante Hugo Chávez. Bueno, que levantaron su voz contra el imperialismo, levantaron su voz contra las persecuciones, contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial, contra el neoliberalismo, desde aquí, desde Venezuela de la Patria, de Bolívar. Entonces, vamos en esta primera fase. Del 23 de enero al 4 de febrero. Pero febrero tiene otras fechas muy importantes. Febrero tiene el Día de la Juventud, 12 de febrero. Desafortunadamente, este año están los carnavales. Coinciden esas fechas, pero bueno, ahí siempre la revolución se las arregla para recordar nuestro símbolo. Y luego está el Día de los Enamorados, ¿verdad? El 14 de febrero. ¿Ah? ¿Ah? La marcha de los claveles. La marcha de los claveles de Alí. Claro. Después tenemos el Día de la Federación, el 20. Pero después tenemos el 23 de febrero. Freddy, San Cristóbal, Táchira, San Antonio, Ureña, pueblo en la calle, pueblo defendiendo la patria contra la invasión preparada por el imperialismo, con los lacayos malos hijos de esta patria, que fueron derrotados el 23 de febrero por el agarrido pueblo táchirense, y por compañeros que se fueron de distintas partes de Venezuela, voluntarios. Allá tengo yo la piedra que se trajo Darío, de recuerdo. Una piedra marcada, escrita por el 23 jefe. Luego de la partida de Darío, me la regalaron a mí y ahí la conservo, está en mi escritorio siempre. Y me recuerda a Darío, pero también me recuerda a la gran victoria del 23 de febrero. Luego tenemos el 27 y 28 de febrero, para nosotros, el despertar de Venezuela. Despertar. Pero el 27 y 28 de febrero, la rebelión de un pueblo contra los paquetes neoliberales de la Cuarta República, y el punto de inflexión de la respuesta de la juventud militar del 4 de febrero. Febrero rebelde, hasta llegar al 5 de marzo, que es la partida de nuestro comandante Chávez. De aquí para adelante, de aquí para adelante la revolución bolivariana, en marzo no se meta nadie con nosotros. Nadie se mete con nosotros. Porque le vamos a responder en ningún mes, pero especialmente en marzo. Ni lo sueñen. Porque entre los documentos que encontramos ahí, a esta gente decía que había que sacar al comandante Chávez allá del... No se llama del cuartel de la montaña. Los documentos que se le encuentran. Eso hay que sacarlo de ahí. Donde lleguemos al poder, dicen ellos. Vamos a sacar al comandante Chávez allá que no hace nada en el cuartel de la montaña. No hace nada. Desde ahí vigila. Desde ahí cuida. Desde ahí está pendiente y nos guía. A todos y a todas. Bueno, febrero. Hoy es día 29 de febrero. De enero, perdón. De enero. Es los años, vale. Los años. Recuerden. Recuerden. Los tiburones, campeones. Si hay alguna pregunta, se las agradezco, se las agradezco. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Daniela Rangel por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a todos los miembros del partido. En primer lugar, ¿cómo evalúa la amenaza de los Estados Unidos? ¿Cómo? Perdóname. ¿Cómo evalúa la amenaza de los Estados Unidos al expresar que revisarán su política de sanciones contra Venezuela tras la decisión del TCJ de ratificar algunas inhabilitaciones a dirigentes que han cometido actos contra la República? En segundo lugar, la plataforma unitaria ha expresado que el gobierno nacional ha incumplido los acuerdos de Barbados, pero por su parte la delegación del gobierno bolivariano ha manifestado que esto no ha sido así y que seguirán en la vía del diálogo y en fiel cumplimiento de cada uno de los acuerdos firmados. ¿Qué busca entonces la plataforma unitaria con estas acusaciones? Y por último, algunos sectores nacionales e internacionales han dicho que se imposibilitan unas elecciones libres. Es la misma premisa utilizada en el año 2018 cuando se desconoció la reelección del presidente Nicolás Maduro. ¿Cree usted entonces que podrían darse nuevas tramas golpistas como las ya superadas desde el año 2019? Gracias, Daniela Rangel. Usa amenaza al mundo entero. Estados Unidos se mete en los asuntos internos del país que ellos les parezca. Nadie los llama y son unos profesionales en injerencismo. Nadie les pide opinión en un país como Estados Unidos que todavía no se sabe quién ganó las elecciones pasadas a estas alturas. Porque hay un recurso en la corte de quién lo ganó, quién no lo ganó. Ahí ellos tienen un sistema muy raro. Un sistema muy raro de... Un sistema muy raro electoral, donde ellos tienen colegios electorales y van sumando votos y delegados, qué sé yo. Pero ese es su sistema, nadie se mete en ese sistema. Y ahí es muy fácil que un presidente sea declarado presidente con menos votos que el que quedó de primero. Porque es una elección muy rara. Ellos no cuentan los votos directos de los ciudadanos. Ahí han declarado abiertamente en Estados Unidos que hay fraude en el correo, hay fraude en Internet, que hay fraude de todas las maneras posibles. Pero a ellos les gusta meterse en los asuntos internos de los países. Y los países que no se someten al dictamen de los Estados Unidos, pasan de las amenazas a las acciones. Nuestro país ha sido sometido, Daniel, a más de 930 sanciones por el imperialismo norteamericano. Que nos ha impedido comercializar nuestros productos. Que nos ha impedido comprar medicinas desde vacunas de la pandemia. Que nos ha impedido comprar alimentos, repuestos. Que nos han embargado y robado bienes como aviones, oro, empresas en el mundo. Cuentas bancarias, persecuciones a la dirigencia de la revolución bolivariana. Solo porque no nos sometemos a los dictámenes de los Estados Unidos. ¿Qué más nos puede hacer Estados Unidos a esta altura? Lanzarnos una bomba. Invadirnos. Ellos saben que eso tiene un alto costo. Muy alto costo. Para ellos, para ellos, alto costo. Más cuando Estados Unidos tiene los problemas internos que tiene. El país con mayor, es el mayor consumidor de drogas del mundo. Promueven la fabricación de drogas en el mundo con bases militares. En los países donde hay mayor producción de drogas para que la droga les llegue directa. Y de ahí los ataques a Venezuela. Porque ellos preferirían que la droga que hace Duque, Uribe, Pastrana, Santos en Colombia. Pase por territorio venezolano y salga por el Caribe nuestro. Es más fácil. Por eso son capaces de designar presidentes de cualquier país, de manera unilateral. Lo que es que no cuentan y no contaban con la dignidad del pueblo de Venezuela. Que tenemos años luchando contra los que creen que nos van a dominar. Y debo decir, Daniela, que a todos los hemos vencido. A todos los que han intentado meterse con Venezuela. El acuerdo de Barbados... Mira, ¿quién nombra a la... ¿cómo se llama en Estados Unidos la Corte Suprema? La Suprema Corte. ¿Quién nombra a los magistrados de la Suprema Corte? Los presidentes. Aquí no. Aquí los nombra bajo un procedimiento. La Asamblea Nacional. Procedimiento. Que debe cumplirse. Allá no. Allá no nombra el presidente. Imagínate tú. Lo que viene de ahí. El presidente nombra al fiscal. Y le dice, te voy a nombrar para que persigas al gobierno de Venezuela. O sea, solo lo sacan de un... ¿cómo se llama eso? De un... ¿De un bufete de abogado? No, no, de un bufete de abogado no vale. De un bar, de una cosa de esas. Lo sacan. Y le dicen, tu única misión va a ser esta. Y el borracho va y toma la decisión. Después que toma esa decisión, lo retiran. Eso es Estados Unidos. Eso es Estados Unidos. Pero bueno. Acuerdo de Barbados. Acuerdo de Barbados es muy claro. Demasiado claro. Se invocan en el acuerdo de Barbados. El que invoque el acuerdo de Barbados para estas cosas es un torpe. Y tú no puedes alegar tu propia torpeza. El acuerdo de Barbados no dice nada en particular. El acuerdo de Barbados dice que deben ser respetadas las instituciones de Venezuela. Deben ser respetadas la integridad territorial de nuestro país. Lo que dicen las instituciones. ¿Dónde están las instituciones enmarcadas? En esta constitución. Lo que pasa es que esa gente nunca ha creído en esta constitución. Nunca. Han hecho casos omisos. Ahora, yo te voy a decir algo. Esa Pupú, plataforma unitaria para la unidad. Son unos soberanos hipócritas. Pero unos soberanos hipócritas. Eso están celebrando. Esto es puro gamelote. Un comunicado. Eso es puro gamelote. Están celebrando. Están felices. Están felices. Porque la justicia está actuando y les está quitando encima un problema que ellos tienen. Están felices. Ahora que resuelvan ellos su problema político. El TCJ está resolviendo un problema judicial. 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 Que vaya alguien en el mundo entero. En cualquier lugar, pues. A pedir la intervención de su propio país. Que vaya en Estados Unidos. En Estados Unidos aprobaron una ley patriota. Después del 11 de septiembre. Esa ley. Con esa ley. Han hecho desastre. Yo te aseguro. Que si nosotros aquí en Venezuela agarráramos esa ley. Y la copiáramos y la aprobáramos en la asamblea. Estados Unidos nos reclama. Pues son unos inmorales. Ahora el acuerdo de Barbados es muy claro. Yo creo que el hermano presidente de la asamblea. Jorge Rodríguez. Y los compañeros. Y compañeras que han estado. En esa instancia. Los diálogos. Pueden explicarlo perfectamente. Ahora. Lo triste es que haya gente. Que cuando estaban sentados. Decían yo no. Como sepa yo no. Reconozco esas instancias de diálogo. Ahora salgan diciendo. Este. Violan los acuerdos que firmaron. Los que yo no reconocía. Hipócritas. Incoherentes. Yo. Siempre he dicho que. Esa es la estupidez política en ejercicio. Acaparan estupidez. Son campeones. Acaparando estupidez. Y creen que este pueblo no tiene memoria. Con respecto a. A sectores. Que dicen que va a haber elecciones libres. No hay país del mundo. Donde las elecciones no sean. Sean más libres. Que en Venezuela. ¿Sabe por qué? Porque no dejamos que entren los gringos. No puede haber una elección libre. En ninguna parte del mundo. Si los gringos. Son los rectores de esa elección. La mayor garantía. De que en Venezuela. Las elecciones sean libres. Es que Estados Unidos no participa. No la dejamos participar. Bajo ninguna figura. Eso es lo que nos da garantía. A nosotros. Ahora. Muchos de esos países. Tienen reyes. El máximo nivel de gobierno. Los tiene un rey. Y critican a Venezuela. Un rey a estas alturas del partido. Por Dios. Rey de los tiburones de la guayra. Gracias Daniela. La segunda pregunta. La realiza. Ilene González. Por Canal I. Buenas tardes. A todos los miembros del partido. La coordinadora de 20 Venezuela. María Corina Machado. Ha manifestado nuevamente. Que el presidente de la república. Nicolás Maduro. Debe sentarse a negociar. Con ella. Y así lograr una transición pacífica. Que análisis. Le da usted. A esas afirmaciones. Y por último. Hace unas horas. Esta coordinadora de este partido. Indicaba que ella va a recorrer. Las calles de Venezuela. Para así seguir defendiendo. La estabilidad del país. Esto luego. De conocer la sentencia. Del Tribunal Supremo de Justicia. Que decir al respecto. Gracias. Te puedo mostrar. Imágenes de la Plaza Altamira. Soledad. O de esa rueda de prensa. Que convocaron a todos los dirigentes. Nacionales. Al pueblo. Dijeran allá en el Furial. Un muñuñito. No pudieron llegar a una calle. Pero yo te puedo. Puedo leer aquí. Ha sido partícipe. En la trama de corrupción. Orquestada por el usurpador. Juan Antonio Guaidó. Que propició. El bloqueo criminal. A la República Bolivariana de Venezuela. Así como también. El despojo. Descalado. De las empresas. Y riquezas. Del pueblo venezolano. Extranjero. Con la complicidad. De gobiernos corruptos. Desde. Dentro de los cuales. Se destaca. La entrega. A la empresa. Siggo Holding. Y Siggo Petroleum Corporation. Con un valor aproximado. De 34 mil millones de dólares. A la empresa canadiense. Cristalé. Por mil quinientos millones. De dólares americanos. Lo que causó un daño. Al patrimonio de la nación. Por treinta y dos mil. Quinientos millones de dólares. Claro. Porque ese es el pago. Una cosa que vale. 34 mil millones de dólares. Se lo están entregando. A una empresa. Por valor de mil quinientos millones. Y le causan un daño patrimonial. Ahora. ¿Quién se quedó con la diferencia? Adivina adivinador. Los que viven en el mundo. Disfrutando lo que se robaron. En Venezuela. Aceptaron cargos. En el extranjero. El bloqueo. Sanciones. Que no permitieron. Traer las medicinas. Para sesenta mil pacientes. De VIH Sida. Que contempla. Las vacunas. Para niños. Y adolescentes. No ha dejado. Que unas trescientas mil. Dosis de insulina. Lleguen al país. Son malos. Malos. Terribles. Son los argumentos. Que usa. El Tribunal Supremo de Justicia. Para tomar una decisión. Sobre un tema. En particular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. La instancia. Para el tema de la justicia. En Venezuela. Es el TCJ. Ellos fueron. Ante el TCJ. Reconocieron. Al Tribunal Supremo de Justicia. Le pidieron opinión. Sobre un tema particular. Y el Tribunal Supremo de Justicia. Le dijo. Esta es la decisión. En esta materia. Los abogados. Dicen que eso es. Cosa juzgada. Sentencia definitivamente. Firme. No hay pataleo pues. Ya fue el TCJ. Y los argumentos están allí. Y los argumentos están allí. Y así como hace. ¿Cómo es que hizo Judas? Judas negó a Jesús. ¿Cuántas veces fue? Tres veces. Estos negaron el acuerdo de Barbados. Un millón de veces. Y ahora apelan al acuerdo de Barbados. Y negaron a Nicolás Maduro como presidente de la República. Y ahora se quieren sentar. Hablar con Nicolás Maduro. Para que las entregue tranquilo. Como que esto es un problema de Nicolás Maduro. Esto no es un problema de Nicolás Maduro. Esto no es un problema que es de un solo hombre. No vale. Nosotros acompañamos a Nicolás en todas estas batallas. Este partido. Este partido acompaña al presidente Nicolás Maduro. Además es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ustedes negaron el diálogo. Negaron a Nicolás Maduro. Y ahora se quiere sentar con Nicolás. Firma aquí. Que mantequilla. Si la vida es un jamón. Así la vida es un jamón. Son los mismos que planifican golpes de Estado. Por eso uno lee cosas que los bocones de la oposición. Y leen. Pongo el caso de uno. Antonio Ledesma. Llega y dice. Reino Unido se pronuncia tras ratificación de inhabilitación a María Corina Machado. Retumba por los cuatro costados del mundo la arbitrariedad cometida por la dictadura. Está muy claro que sin María Corina como candidata presidencial no hay elecciones. ¿Qué está diciendo? Antonio Ledesma. ¿Qué es lo que quiere decir? Ese es el mismo bocón que se fue para Miami a decir que tenía un golpe de Estado el primero de enero. Que había hablado con militares. Y ahora dice que no sabe nada. Desde por allá llega y dice que aquí en Venezuela no va a haber elecciones. Si no es candidata, llévatela para tu casa, si quiere. ¿Para cuántos días las aguanta? ¿Qué es lo que él quiere decir con que en Venezuela no va a haber elecciones? Es un bocón. Y pone en evidencia su talante antidemocrático. Pone en evidencia que a ellos no les interesan elecciones. ¿Por qué? Porque ellos siempre han creído. Por ejemplo, con el acuerdo de Barbados. Que era un acuerdo para nosotros capitular. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros que nosotros no vamos a capitular? Desde aquí yo lo he dicho no sé cuántas veces. Y yo te aseguro, Hilenio, que yo no lo estoy diciendo por Dios dado cabello. Yo lo estoy diciendo por un colectivo. Nosotros no vamos a capitular ante nadie. Ante nadie. Cumplan el acuerdo. Pregúntenle a los gringos si han cumplido algo de lo que ellos se comprometieron. Pregúntenle. Cuando el presidente Nicolás Maduro y el jefe del equipo negociador de Venezuela, Jorge Rodríguez, dicen que el acuerdo está herido de muerte. No es por nosotros. Este herido de muerte por los que no han cumplido. Nosotros hemos cumplido porque dentro de la constitución, todo. Fuera de la constitución, nada. ¿Está bien con cuentos? Esa historia no la sabemos completa. Y la Pupú puede decir lo que quiera. Y María Carolina puede decir lo que quiera a estas alturas. Engañaron a su propia gente. Siempre lo supieron. Que cometer esta serie de delitos. Y aquí solo está esbozado de manera general. Porque si nosotros jorongamos aquí, la cosa es peor. Y eso es otra materia. La materia penal es otra cosa. La materia penal es otra cosa. Ahora, ahí está Capriles. Ahora, pregúntale tú hoy a Pablo Pérez si acepta o no acepta la decisión del TSJ. Claro que la acepta. O a Rosa, ¿cómo se llama? Rosa Escarano. Que fueron habilitados. Es más, pregúntale hasta a Mardo. Si la acepta o no la acepta. Claro, ellos fueron al TSJ para que los habilitaran. Ahora, los hijos de papi y mami, que son bien ladrones. Y bien perversos y dañinos para este país. Creen que las instituciones están hechas para ellos y para ellas. No vale. La vida sigue. Nosotros no vamos a andar con este muerto para arriba y para abajo. Bueno, ese muerto se quedó. Se quedó. Y que sigan ellos pataleando todo lo que quieran. Y nosotros tenemos que seguir avanzando. Porque este año hay elecciones en este país. Hay elecciones. Y nos sabe a... Que sabe sabroso. Anime. Lo que ellos piensen. Aquí va a haber elecciones. Ahora, y te puedo asegurar bien, que el chavismo, la revolución, llevará un solo candidato. Uno solo. Para enfrentarse a lo que ellos quieran. A lo que ellos quieran. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión. Buenas tardes a todos los miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Voy a insistir un poco en algunas de las afirmaciones hechas por María Corina Machado. Ella dijo que va a derrotar al presidente Nicolás Maduro. Que va a ir hasta el final. Y bueno, quisiera conocer la opinión de ustedes con respecto a este planteamiento que hace ella. Por otro lado, también quisiera una reflexión suya con respecto al pronunciamiento de la OEA y la decisión del TSJ. Según la OEA, existe persecución que, como lo decía la compañera, dificulta la realización de elecciones. Y dicen que la candidatura de María Corina Machado es insustituible. ¿Qué piensa usted de eso? Y también se pronunciaron tres países, de más de 198 países que existen, se pronunciaron tres países con respecto a la decisión del TSJ, Ecuador, Argentina, Paraguay. ¿Qué piensa usted de la posición de estos países? Y finalmente, volviendo a lo que usted señalaba al final de la última pregunta, ¿cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela? Ya está el ambiente electoral en el país y quiero conocer cuándo van a anunciar oficialmente quién va a ser el candidato presidencial del TSJ, aunque se dice que lo que se ve no se pregunta, pero sí quisiera que le informara al país cómo va a hacer ese anuncio, cuándo lo van a hacer. Gracias, gracias Liz. Te saludo en nombre de la Dirección Nacional. Mira, la oposición se llena de, ¿cómo se llama?, de eslogan publicitario, de marketing, para cada evento. ¿Recuerdan la última cola? La última cola. Vota, para que se me se acabe la última cola, la última cola. Y después le preguntaron, no, no, eso era, ¿cómo se llama?, marketing, pues. Eso es un sinsentido, hasta el final es un sinsentido. Para la política no tiene final. No marca absolutamente nada de lo que nosotros decimos una estupidez, o digo yo, una estupidez política. Una altísima estupidez, ni un paso atrás. Eso es una estupidez política. Si la política es el arte de moverse, ¿cómo se llama?, maniobrar, entender el momento histórico que se está viviendo, y en consecuencia actuar. Y en consecuencia actuar. Cuando el comandante Chávez, 4 de febrero, el comandante Chávez nos dijo, aquí estamos, por ahora. Por ahora. Ah, pero Chávez es Chávez, yo no voy a comprar a Chávez con esto. No, 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 agitadores. Ni lo quiero comparar porque la comparación ofende al comandante Chávez. Pero, pero es así, la política es así. Históricamente ha sido así. Cuando nosotros vamos a la Asamblea Nacional, hay varios, ¿cómo se llama?, varios sectores. Antes le decían, este, bloques. Bloques, tal. Y nosotros hacemos acuerdos de cámara, que llaman acuerdos de cámara, para aprobar un punto en particular. Eso es hacer política. Hace 3 o 4 meses, o 5 meses atrás, o 6 meses, tú le escuchabas diciendo a alguna persona, yo no me voy a sentar con los corruptos de siempre, los que dilapilaron monómeros, no sé qué, ¿y con quién está ahorita? ¿Con esos corruptos? Marketing. Marketing. Que su voz se va a escuchar por toda Venezuela. Yo creo que es su llanto lo que se va a escuchar por toda Venezuela. El llanto se va a escuchar por toda Venezuela. Son caprichosos. Caprichosos, caprichosas. Hijos de papi y mami, que jamás en su vida han hecho un oficio en ninguna parte. Y creen que la vida es así para todos. No, no lo es así. No es. Con respecto a la OEA, dudo. Bueno, sobre América no tengo ninguna duda. Que la institución más desprestigiada de América es la OEA. No tengo ninguna duda. Que el jefe de alguna organización de América más miserable, peor visto sea Almagro, ninguna duda. El jefe no, el secretario que está al frente, no tengo ninguna duda. Del mundo está discutiendo. Está ahí, ahí. Del mundo. Que la OEA diga a veces, en verdad nosotros nos resbala. Que ellos dicen que María Corina es insinutituible, que se la lleven. Y la pongan, ¿cómo se llama? Secretaria de la OEA. Si es insinutituible, buena candidata para ellos. Para el entreguismo a los gringos. Se la lleven. Ya la nombraron una vez embajadora. Ante la OEA. Y ella aceptó, siendo venezolana, solo para hablar mal de su país. Eso es traición a la patria. Y ellos hablan desde el estómago. Que hoy solo tres países, tres, hayan dicho, hayan salido, habla bastante bien, muy bien. Esos países tienen problemas gravísimos, internos, todos. Todos tienen problemas gravísimos internos. Ecuador, que resolverán sus problemas internos, tienen ahora metido a los gringos allá en mayor... Eso sí es un problema, yo. Les abrieron las puertas al demonio en su territorio. Argentina, ese pueblo es bravo. Y el pueblo también de Ecuador es bravo. Que arreglen sus problemas. Vienen al rancho ardiendo. No sé si fue Paraguay o Uruguay. Creo que fue Uruguay, más bien la que dijo. Pero Paraguay nos debe a nosotros trescientos y pico millones de dólares. Que paguen lo que deben. Y Uruguay, que se metan en sus asuntos internos. Nosotros no nos metemos con nadie. Nosotros sabemos que quien los manda son los gringos. Pero que siendo los gringos solo tres países ya han salido. Eso es un triunfo de la revolución bolivariana. Y que el mundo comience a entender que Venezuela se respete y que no vamos a aceptar injerencismo de nadie. De nadie. No se lo aceptamos. No nos metemos en los asuntos internos de nadie. Y exigimos respeto. Respeto absoluto. Y... ¿Cómo se llama? Que cada quien cargue con sus bojotes. Cosa juzgada. Sentencia definitivamente firme. Y bueno, tenemos que escuchar a la lloradita, pero no nos queda de otra. Porque bueno, nosotros estamos aquí. ¿Se va a parar la revolución bolivariana? No. Si nosotros vamos ahora a celebrar los 25 años. de la revolución bolivariana. Dos. Ya está listo todo. Estamos definiendo el sitio y ya fue definido el lugar. 25 sitios. 25 años, perdón. Y luego vamos a hacer la toma de Caracas el 4 de febrero. En la madrugada. Pendiente siempre. Porque la movilización popular es el mejor antídoto contra el fascismo. Contra la locura de esta gente. Que no van a cesar en su empeño. Señora, ¿quién está detrás de ellos, Lee? El imperialismo norteamericano. Eso no mueve un dedo si los gringos no los mueven a ellos. Es el imperialismo norteamericano. Son sus jefes. Son sus jefes. Mientras tanto, aquí hoy nos vemos en La Guaira a marchar, a caravana con los campeones de este año, tiburones en La Guaira. Mira, toda esta gente se pasó para los tiburones en La Guaira. Todos. Todos los aquí. Es más, dicen que ese es el sexto consenso. Tigurones campeones. El país está feliz por la victoria de los tiburones para evitar la división entre Caracista y Magallanero. Que tienen la mayoría, pues. Nosotros somos poquitos pero irreductibles. En verdad, estamos muy contentos, no se va a parar este país. Este año hay elecciones libres, transparentes, creíbles, universales, directas y secretas sin la presencia de los Estados Unidos. Sin la presencia de la OEA. Eso tampoco va para el baile. Eso tampoco va para el baile. Y el que no va, no va. No va, mira, 15 años. Es un... Uno cree que es mucho tiempo. En 15 años le bailamos el vals, si quieren. Pero ahorita no van. Nos sacamos cuenta de los 15 años. Del 17 al 32 hay un montón. Y de ahorita al... De septiembre a ahorita al... No, eso llega a un montón de años. Pero un montón de años. Y yo tengo la sensación que eso no va a cambiar. Y no va a cambiar. Repito, porque eso fue a la instancia que debía ir al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado de manera firme, de manera irrevocable la sentencia o la sentencia que ha tomado. Ah, que hay gente que tiene cuentas con la justicia. Adicional. Bueno, llegar a la justicia, ¿verdad? Claro. Eso se llama sin... Es decir, los abogados, ¿cómo dicen? Sin menoscabo, ¿qué dicen? De... De las responsabilidades penales a que hubiera lugar. Es decir, que todo fluya. Que todo fluya. El chavismo no tiene rabia ni venganza contra nadie. Pero amamos esta patria. La amamos. Y todo aquel que le quiera hacer daño a esta patria hermosa nos va a encontrar de frente donde sea, cuando sea y como sea. Muchísimas gracias, Alex. ¿Ah? Ah, ya va. No sé por qué se precipitan. Yo pensé que estaban hablando de los tiburones. Ya los tiburones ganó, venció. Mire, pase lo que pase. En cualquier circunstancia, cuando sea, como sea, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el PSUBE! ¡Que viva! ¡Que vivan los tiburones! ¡Que viva! Así es, en la jornada de hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela rechazó las amenazas de Estados Unidos en cuanto a la aplicación de mayores sanciones contra el pueblo de Venezuela que han afectado gravemente el bienestar social. Por otra parte, recordó que el acuerdo de Barbados establece fundamentalmente el respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado y ratificó que en todo momento la delegación del gobierno nacional ha cumplido con cada uno de estos acuerdos. finalmente ratificó que este año se llevará a cabo el proceso electoral tal como lo establece nuestra Carta Magna y que la Revolución Bolivariana tiene su candidato único en la figura del presidente Nicolás Maduro. Es la información y con ella retornamos. Adelante.